Música Antonio Cabapuzo, mártir de Lanjarón. Nació en 1914 en Lanjarón. Hizo sus estudios en el Seminario de San Cecilio hasta el segundo curso de teología. Era un seminarista especialmente dotado intelectual y espiritualmente. En vacaciones desarrollaba una intensa vida apostólica con los jóvenes de Lanjarón, también desde el seminario por medio de cartas. Decidido a una mayor entrega en el seguimiento de Cristo, quiso ser jesuita. Pero Dios llevaría su ansia de perfección por otro camino, el del martirio. El día 19 de julio fue detenido y llevado a la cárcel con otras personas. A primera hora del día 21, fueron sacados precipitadamente los presos camino de Órgiva. Pero en el camino, la mayoría aprovechó el desorden de la huida y se fugaron. No lo hizo el siervo de Dios ni el médico. Antonio se dirige a los guardianes. Matadme cuando queráis, que yo muero por Jesucristo. Recibe un disparo, pero no muere. Muy malherido, es trasladado a Granada. Pero ante lo irreversible de su situación, lo volvieron a Lanjarón, donde murió. No tenía 22 años.